De acuerdo con el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato ocupa el cuarto lugar entre los estados con más homicidios culposos por accidentes de tránsito durante el primer cuatrimestre de 2023. Durante estos meses, se registraron 230 muertes por accidentes viales. Según el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, no podrá competir en 2024 por un cargo público. Esto se debe a los antecedentes de violencia política en razón de género que tiene el militante de Morena. Las víctimas del delito de extorsión mantienen un crecimiento acelerado de acuerdo con el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 2018 a abril de 2023 ya suman 1.395 casos reconocidos de forma oficial en Guanajuato.